Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la idea de que la inteligencia radica en la capacidad de aprender sin necesidad de cometer errores y de crecer a partir de ellos, está arraigada en la teoría del aprendizaje y la psicología cognitiva. Esta concepción nos sugiere que ser inteligente no solo significa adquirir conocimientos y habilidades, sino también tener la capacidad de adaptarse y evolucionar a partir de las experiencias, tanto buenas como malas. El enfoque constructivista del aprendizaje, por ejemplo, propone que las personas construyen activamente su propio conocimiento a través de la exploración, la experimentación y la reflexión sobre lo que viven. Desde esta perspectiva, los errores son considerados como oportunidades para aprender, ya que nos ofrecen información valiosa sobre qué funciona y qué no, permitiéndonos ajustar nuestras estrategias de aprendizaje y mejorar nuestra comprensión. Por otro lado, la teoría del aprendizaje social destaca la importancia de observar y aprender de las experiencias de los demás. Al ver cómo otras personas se enfrentan situaciones y resuelven problemas, ampliamos nuestro repertorio de habilidades y estrategias sin necesidad de tropezar con los mismos obstáculos por nuestra cuenta. Pero muchas veces no somos conscientes de esto y aprendemos las cosas demasiado tarde. Es por esta razón que a continuación te traemos una lista de 5 lecciones que los hombres aprenden demasiado tarde. Toma nota. Ah, pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. La felicidad no está afuera. La búsqueda de la felicidad no se encuentra en el exterior, sino dentro de nosotros mismos. Estamos constantemente expuestos a expectativas que nos son impuestas y que, como seres sociales, internalizamos como un patrón preestablecido de nuestra gente. Desde que nacemos, nadie nos enseña realmente qué es la felicidad. Sin embargo, la sociedad distorsiona esta noción al asociarla con posesiones materiales, logros académicos, relaciones interpersonales, éxitos profesionales, entre otros aspectos que, en realidad, están más allá de nuestro control. La verdadera felicidad reside en nuestro interior y se manifiesta cuando encontramos paz y armonía en la vida, al reconocer nuestro lugar en un mundo que es cambiante, incierto, complejo y ambiguo. Consiste en aceptar la realidad tal como es y hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. La felicidad no está necesariamente ligada a salir de fiesta, adquirir bienes materiales de última moda o frecuentar lugares sofisticados para estar en la onda. La felicidad puede adoptar diversas formas, desde quedarse en casa leyendo un libro, contemplar la naturaleza, escuchar música, estudiar, dormir, cocinar, mantener una conversación profunda, dar un paseo, practicar un hobby o realizar una actividad que para otros podría ser considerada como trabajo, pero que hacemos con pasión. 1. Los amigos vienen y van. Las amistades, al igual que otras relaciones interpersonales, son dinámicas y pueden experimentar cambios significativos a lo largo del tiempo. Es esencial ser selectivos en cuanto a con quien decidimos compartir nuestro tiempo y energía, ya que estas relaciones impactan de manera considerable nuestra calidad de vida. Es una realidad que las personas más cercanas a nosotros, ya sean amigos, parejas o familiares, pueden distanciarse repentinamente debido a diferencias en visiones del mundo, deseos individuales o metas personales que ya no coinciden con las nuestras. Sin embargo, de manera reconfortante, también es posible que personas desconocidas en la actualidad se conviertan en valiosos confidentes, consejeros y compañeros en nuestras experiencias futuras. Ante este proceso de cambio, puede resultar desafiante y doloroso. Puede ser una oportunidad para mejorar la calidad de nuestro círculo personal. Reconocer que el tiempo que compartimos con otros seres humanos es efímero, nos permite valorar cada interacción al máximo. En este sentido, es crucial priorizar la calidad sobre la cantidad. Es preferible contar con un amigo cercano y genuino que con una decena de desconocidos superficiales. En la vida, nos encontramos con situaciones en las que nuestras expectativas no se cumplen, lo que puede generar emociones intensas y desafiantes. La brecha entre lo que esperábamos y la realidad puede resultar especialmente incómoda. Sin embargo, es importante reconocer que las expectativas son construcciones mentales sobre las cuales tenemos cierto grado de control. Con el tiempo y la experiencia, llegamos a comprender que el mundo no gira en torno a nosotros ni tiene la obligación de satisfacer nuestras necesidades o expectativas. Aprendemos que el universo no conspira ni a favor ni en contra de nosotros. Simplemente, sigue su curso independiente de nuestras percepciones y deseos. En la expectativa más amplia de las cosas, nada es tan crucial como parece en el momento presente, ya que todo es transitorio y efímero. Es crucial entender que, en la mayoría de los casos, las acciones y decisiones de los demás no están dirigidas hacia nosotros de manera personal. Cada individuo está inmerso en su propia búsqueda de significado y satisfacción, utilizando los recursos disponibles para enfrentar los desafíos de la vida. Reconocer esta realidad nos libera del peso de las opiniones ajenas y nos permite vivir de acuerdo con nuestra propia autenticidad y verdad. A menudo, anhelamos que las personas que nos rodean se comporten de cierta manera, que los resultados coincidan con nuestras expectativas y que las circunstancias se desarrollen según nuestros deseos. Sin embargo, comprendemos que, por más que deseemos influir en ellos, estos aspectos están más allá de nuestro control. Centrar nuestra atención en las opiniones de los demás, en los pensamientos de hubiera y quisiera, nos consume una energía valiosa que podríamos dedicar a vivir la vida de la manera que realmente deseamos. Aprender esta verdad nos libera del peso de la expectativa constante y nos permite enfocarnos en lo que sí podemos controlar. Nuestras propias acciones, actitudes y percepciones. Al dejar de aferrarnos a la ilusión de controlar lo externo, encontramos una libertad interior que nos permite vivir de manera más auténtica y plena. En lugar de luchar contra corrientes imposibles de dirigir, aprendemos a fluir con la vida y a encontrar significado y satisfacción en el presente, independientemente de las circunstancias externas. 4. Enfocarse en el propio bienestar En el viaje de la vida, donde mente y cuerpo se entrelazan en una experiencia única, el bienestar personal emerge como la piedra angular de nuestra existencia. Reconocemos que no podemos brindar a los demás lo que no tenemos para nosotros mismos. El bienestar abarca una armonía profunda, tanto física como mental, que nos permite prosperar y florecer en todos los aspectos de nuestra vida. En ocasiones, puede ser necesario decepcionar a algunas personas para priorizarnos y afirmar nuestro espacio vital. Debemos comprender que nuestro bienestar trasciende consideraciones como la carrera profesional, el saldo bancario, las obligaciones sociales que no nos llenan, la necesidad de complacer a quienes nos rodean, la opinión de terceros, la dinámica de nuestras relaciones sentimentales o las expectativas de nuestros padres. Si cuidar de nosotros mismos implica que otros se sientan incómodos o decepcionados, entonces, así sea. El amor propio debe ocupar un lugar preponderante sobre el deseo de recibir afecto y aprobación externa. Es imperativo recordar que, para poder contribuir genuinamente al bienestar de los demás, primero debemos nutrirnos y fortalecernos a nosotros mismos. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.